Bueno, empecemos por notar que yo debería haber mencionado a propósito del primer capítulo, del primer epígrafe que ya tenéis en vuestro poder, que es posible que la filosofía fenomenológica comience con una cierta petición, no petición de principio en el sentido lógico del término, pero sí con una concesión que tendría que ser analizada. Y esa concesión se refiere ya a los temas que vimos el otro día. ¿Hasta qué punto la acción, la voluntad, no están permeando toda la esfera del conocimiento? Y por tanto, si es que realmente cabe, que es lo que vamos a hacer muy elementalmente en el seminario de hoy, estudiar lo que se refiere a la experiencia y al entendimiento en ese cierto aislamiento respecto de lo que la acción, sobre todo, haya producido sobre esas esferas. Es una separación exagerada. Lo que pasa es que en el texto, más adelante, cuando se trate a Scheller, por ejemplo, aunque sea de una manera breve, se ve la necesidad de contar con esos factores. Veo que, por ejemplo, que alguno ha apuntado en Greyan Harman, realmente parte de una cosa de Heidegger tan mal interpretada que parece mentira. ¿Por qué? Sí, una cosa completamente increíble. ¿Por qué? Sí, sí, por eso es un error de principio en este tema en el que estamos. También por eso es por lo que cuando el sábado, si podéis conectaros alguno y tal, desde las 10 de la mañana, pues yo sigo pensando que quizá el título menos extraño para esa revista, si la hacemos, que será, desde luego, con las fuerzas juveniles disponibles, pues el título de Accio Filosófica quizá sea el más adecuado. Bueno, es una especie de, en fin, que se note que no es gnosticismo. Después tenemos ahí a alguien que quiere entrar. Adelante, adelante. Ah, estupendo. Llévate por este libro que te había traído. Luego te explico, sí. Bueno, entonces, estábamos en lo del título, este Accio Filosófica, que lo relacionaba yo con la necesidad de ir reflexionando sobre si la fenomenología no parte, la de Husserl, no parte de una dimisión exagerada entre las esferas del conocimiento y las esferas de la acción y del sentimiento, de la voluntad. Bueno, pero ya digo, eso se va a ver más con la cuestión Schellen. Lo que pasa es que hoy, justamente, lo que vamos a tratar es el capítulo 2 de mi libro, el epígrafe 2, que es bien sencillo, la imposibilidad del nominalismo o del naturalismo. Esto está aquí dividido en tres sectores, también tan escolares, que los que de vosotros sepáis mucho de fenomenología podéis despediros silenciosamente a la francesa, como decimos en España, o a la española, como dicen en Francia, y prescindir, porque es una cosa notablemente sencilla. Creo que está bastante organizado en cómo os lo voy a presentar. Esta imposibilidad del nominalismo vamos a empezar a verla trazando un cuadro de las intuiciones, un cuadro global de las intuiciones. Recordáis que decíamos, es en la esfera de la experiencia y en la esfera del entendimiento a donde alcanza la actitud natural, y en cambio, la habíamos en principio salvado, habíamos salvado más bien de eso, justamente, aquellos aspectos de ideales que nos hacen salir de la actitud natural. Bueno, no insisto en que la cuestión de qué modo esos aspectos ya estén de alguna manera permeabilizando en la esfera del conocimiento es decisiva para saber a qué clase de fenomenología, o si es que a ninguna, puede uno apuntarse a día de hoy. Bueno, veamos este texto tan sencillo. Es como que aburrido y muy, a lo mejor puedo hacer incluso algún cuadro ahí en la pizarra o tal, pero es completamente, completamente elemental. Los objetos que se encuentran en el dominio de un saber deben ofrecerse para que éste sea posible en las formas, para que éste sea posible en las formas del juicio y de la argumentación, el saber es juzgar y saber es argumentar, es decir, conectar juicios de manera deductiva o de otras maneras más. Pues para que los objetos puedan ser juzgados y sobre ellos se pueda argumentar, que tienen que ofrecerse previamente en intuiciones. Terminología toda de Husserl, terminología fundamentalmente basada en Ideas 1 como presentación más oficial y menos complicada que la de las investigaciones lógicas, pero sobre eso hoy de momento no vuelvo. Mejor dicho, en ciertas intuiciones en que expresada descriptivamente la situación sean ellos mismos, los objetos mismos quienes se presenten y no imágenes de ellos o meros significados lingüísticos que apunten hacia ellos. Estas intuiciones básicas reciben un nombre que en las investigaciones lógicas no funciona, pero que es muy importante tenerlo en cuenta en el resto de la labor de la genomenología. Estas intuiciones básicas reciben el nombre de experiencias, las intuiciones de las cosas mismas, experiencias. Pues bien, una experiencia puede aún mantenernos lejos del objeto en varios sentidos, pero hay siempre una entre las experiencias posibles de la misma realidad, de la misma supuesta realidad, pero en fin, vamos a dejarlo, la misma realidad. Yo luego el perfeccionamiento literario trataré de ponérselo antes de mandaros el texto, de manera que si tarda mucho en llegaros será porque lo veo fatal, literariamente tengo que darle ahí con un cepillo de carpintero o algo, pero bueno. Hay siempre una entre las experiencias posibles de la misma realidad que cuando la estamos viviendo nos dice ella misma, esta ella misma es fundamental, que no cabe más cercanía, más viveza, más plenitud de la intuición. Aplico la célebre expresión de Spinoza, que me parece del todo correcta. Verum index sui et falsi. Lo verdadero es, se indica a sí mismo e indica lo que es falso. Pero no hay ninguna manera de decir, bueno, pues esto es verdadero porque, no, no, porque estamos, la cosa misma nos dice que no cabe más cercanía, más viveza, etc. Estas experiencias se denominan originarias. Vamos a traducir así lo de originaire erfarung, porque si no. Porque cualquier otra se encontrará en una serie de grados descendentes a partir de este punto supremo de la calidad en el darse de una cosa. No quiere decir que siempre la serie de esas gradaciones tenga que empezar por la originaire erfarung, no. Pero sí que, más bien al contrario, quizá tiendan hacia, en todo caso, como ella tiene un punto de plenitud, es como el primer analogado de lo que se llama experiencia en sentido fuerte, pues las demás no se denominan en ese sentido originarias. Existe un antiguo nombre para las experiencias originarias, sean del ámbito de la realidad que sean, que es, como muy bien sabéis, percepción. En especial, en la literalidad del término alemán, que parece decir, como también sabéis todos, ¿no? Va, neemung, aprehensión de lo verdadero, o aprehensión verdaderamente tal. Y todos sabéis también que es una etimología incorrecta, pero bueno. Los ejemplos de lo que son las percepciones como experiencias originarias. Hay otras experiencias que no son las percepciones, ahora vienen casos, ejemplos y tal, para que se pueda poner un cuadrito básico, fenomenología inaugural total, es pena que ya hayamos aguentado a la mitad del auditorio antes, pero aquí sí que se trata de, en fin, de aparte, de cero. Los ejemplos son contundentes cuando buscamos qué pueda ser una experiencia no originaria, no perceptiva. Básicamente, dos, el recuerdo y la expectativa. Porque el recuerdo, el objeto que se recuerda, está él mismo y no una imagen suya en el recuerdo, solo que está él mismo en tanto que pasado. Y ello nos avisa de las probables imperfecciones de semejante experiencia. Es experiencia, pero no es originaria. En este caso, claro, el recuerdo sí que remite a una experiencia originaria. Se basa en una experiencia originaria. Ello, otro tanto, se dirá de la expectativa, o sea, de la presencia del objeto mismo, pero en tanto que futuro. Aunque es evidente que tiene mucha más importancia para la doctrina sobre el conocimiento, el recuerdo que no la expectativa. La expectativa, evidentemente, es todavía muchísimo más falible, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que no iba a estar José María esta tarde aquí? Pues no, o sea, expectativa falible. Incluso hay un libro que le iba a regalar y no está, pues no se lo regaló a nadie. Vamos, me lo guardo hasta mejor ocasión. Bien. Véase, por cierto, lo importante que es no confundir la distancia temporal con la producción de una imagen. Esto es extremadamente importante, porque la filosofía clásica no cuenta con ello. Le parece siempre, o prácticamente siempre, que es una imagen lo que recordamos. La distancia temporal no es la producción de una imagen. No me acuerdo de una imagen de cierto rostro, sino de este mismo. Pero bien sé, para mi desdicha, que no estoy teniendo de él ahora una experiencia insuperable, originaria, al menos por algunos de sus rasgos. En consecuencia, aunque este término se aplique bien a los fenómenos de la memoria, pero mal a los de la expectativa, cabe que digamos que las percepciones son auténticas presentaciones. Es decir, que tienen un factor temporal que es la presentación como tal. No solamente el objeto está el mismo presente, en los dos sentidos de presente que usamos en español, porque está ahora el mismo, dándose en presente. O sea, son auténticas presentaciones incluyendo en el significado de esta palabra el tiempo presente. En cambio, recordar es traer de nuevo a presentarse ahora lo que precisamente no está aquí y ahora. Y de este modo se incluirá bien en el grupo, no sabemos si tiene ahí compañía, pero no podemos prohibirla de antemano, de las representaciones. Yo desde el principio he preferido traducir así, a pesar de que hay resistencias, en el diccionario de traducciones de Husserl y tal, el término vergegenvertigung. Gegenwart es el presente. Y gegen es contra. Gegenwart es lo que se alza en contra de mí ahora. Vergegenvertigung es justamente traer al presente, pero no poder hacer plenamente presente. Es la cosa misma. O sea, que yo en principio, ahí sí utilizo el término representación, pero re-presentación. Y por eso no quiero de ninguna manera tampoco traducir forstellung por representación, porque entonces hacemos una mezcolanza fatal. Y esto es bastante claro. O sea, repito, esquema en el asunto. Bueno, hay, ya lo sabéis de las investigaciones lógicas, eso se va a conservar, lo vamos a ir mejorando. Hay conciencia de imagen, hay conciencia vacía, meramente significación, y luego hay propiamente intuición. Aquí la intuición deja la conciencia de imagen a un lado. La intuición es, en realidad, originaria o no, y eso tiene algo fundamental que ver con el tiempo también. Aunque en el tiempo yo he podido re-presentar algo que no está ahora más que re-presentado, pero no absolutamente presente, originariamente presente. O sea, que todas intuiciones, pues, percepciones y re-presentaciones. O sea, que queréis presentaciones y re-presentaciones. Lo que pasa es que el término presentación, en este caso, como tengo el término forstellung también, sería un favorito. ¿Eso se traduce como presentificación? Sí, es que lo traducen así, presentificación. Sí, también. Yo creo que eso es mejor cuanto más español pongamos las cosas y tal, y menos las hagamos extrañas, ¿no? Bueno, bueno. David. ¿Por qué esa resistencia a hacer la distinción entre presentación y representación al momento de traducir? ¿Simplemente un poco por costumbre o en realidad...? No, vamos a ver, forstellung no la utiliza prácticamente ahora. Ya Husserl va a saber por qué en el segundo apartado de hoy, ¿no? La mera presentación de algo. Pero esa presentación incluye incluso la conciencia de imagen, deja fuera en principio la conciencia meramente significativa, pero tampoco porque es una mención, es una... Entonces, es un término al que Husserl encontró 15 significados en la quinta investigación lógica, con el que hay que tener mucho cuidado, y que tiene una historia filosófica muy cargada. Entonces, bueno, pues es una presentación de algo y tal. Sí, pero es que con eso no he dicho nada. Las gegenwärtigungen sí que son presentaciones, pero en el sentido fuerte de experiencias originarias. Lo cual tampoco quiere decir, ahora vamos a ver que una experiencia originaria de ese estilo sea del todo adecuada, ni mucho menos. Es la experiencia originaria, pero vamos a verlo porque es un simple resumen de cosas básicas de la teoría del conocimiento tal como la desarrolló Husserl, y yo creo que muy acertadamente en principio, siempre y cuando dejemos aislada toda la cuestión de la influencia, de la acción, de la voluntad, etc., en todo esto. Considerando que podemos hacer eso, y también en ese sentido, no damnificar la conciencia entera con la actitud natural, sino que una cosa es el conocimiento y otra, nuestro deseo, nuestra trascendencia libre, etc., que no tiene por qué estar afectada por la actitud natural. Pero claro, son las páginas de un libro complejo. De momento, esto es muy sencillo, pero la complejidad irá creciendo. Bueno, señalemos además, si insistir por ahora en este punto, no es exagerar en precisión, que cabe que una percepción contenga elementos que podrían elevar su originariedad. Es un poco extraño, pero podría elevarse. Es decir, se en su contrario, que pueden introducir alguna imperfección en el conocimiento de la cosa misma que extraemos del conocimiento, que extraemos de percibirla. Es decir, que en principio, bueno, esto es una experiencia originaria, ya está. Pero puede haber factores que pudieran subir la originariedad, por así decirlo, de momento, por así decirlo, de la experiencia, y normalmente cuando los advierto es porque más bien están como bajándola. Es decir, permitiendo que quepan problemas de crítica del conocimiento, incluso a propósito de las experiencias originarias. Vienen los ejemplos ahora. Esto es por lo demás obvio, enseguida se verá que es menos obvio de lo que parece, pero algo vimos el año pasado. Esto es por lo demás obvio en la percepción que llamó externa la tradición, puesto que la cosa misma que está aquí presente no se me ofrece originariamente en todo su contenido, en todos sus lados y aspectos. Por dentro, por ejemplo, no se me ofrece. La percibo, esto recordáis, lo hemos hecho bastantes veces, más que el año pasado, bueno, seminarios más antiguos, pero que es sumamente importante. La percibo a toda ella, pero ni mucho menos a ella enteramente en el modo insuperable de la originariedad. Es extraño, la percibo a ella, ella está toda ella originariamente aquí presente y sin embargo hay muchos aspectos de ella que están presentes de una manera sorprendentemente no originaria. ¿Cómo se puede decir eso? Bueno, más o menos de esta manera. Algo análogo sucede con la percepción de otra persona, al menos en el sentido más corriente de la frase ver a alguien. La veo, pero por así decir, tan por de fuera como veo las cosas sin alma. Y lo que debemos remarcar es que, y esto es de nuevo muy importante, también lo sabéis ya, pero por favor así lo anotamos y tenemos una hora muy pacífica esta tarde, sin demasiada, bueno, ya veremos después, es un documento muy pacífico. Lo que debemos remarcar es que ver a otra persona no cabe exigir mayor originariedad ni a la percepción de una cosa ni a la percepción de una persona. Porque la cosa y la persona ajena son lo que son en la medida en que no pueda yo obtener de ellas la percepción como por dentro que tengo de mí mismo. Es decir, si pudiera cambiar el modo de conocimiento, cambiaría el objeto, habría cambiado esencialmente el objeto. sin necesidad de entrar ahora en los lados no originarios de esta auto-percepción, la de mí mismo por dentro, que se llamó tradicionalmente interna. Anotemos a efectos de la percepción de una persona ajena y que se denomina habitualmente en los textos de los fenomenólogos durante mucho tiempo al menos empatía, ein Führung. O sea que, percepción, ya tengo ahora hasta tres, percepción de cosas, percepción de otras personas o empatía y percepción de mí mismo en el presente. O más bien de alguna vivencia mía presente. Si queréis, percepción externa, empatía y percepción interna. Pero ya sabemos desde el año pasado y aquel apéndice de las investigaciones que esa es una terminología efectivamente poco técnica, aunque se la haya usado tanto tiempo en la historia de la filosofía. Habría luego que penetrar en el problema de si cabe distinguir la percepción de una cosa del mundo, la percepción externa, e incluso la empatía de la alucinación o de la percepción en sueños. Pero es una cuestión tan interesante en sí misma como irrelevante para el actual tema que recordemos que de momento va a ser la imposibilidad del naturalismo. Es a eso a lo que va este segundo capítulo. Imposibilidad del naturalismo que es como llama Husser al nominalismo aquí. Es decir, en las investigaciones hemos visto que respecto de la percepción de cosas y respecto de la empatía Husser no era capaz de decir si no son siempre alucinatorias. Aunque eso nos parece una improbabilidad loca o nos parece simplemente una desgracia enorme. no poder ni siquiera tener desgracias porque a los demás les ocurra algo dado que podría ser que no existieran. Pero en fin, esto es, como sabéis, lo dijo el primero de todos, Aristipo de Cirene que para algo era un hedonista los demás y que emergiste. Esto de pensar que además de una vivencia de empatía hay una persona afuera que la ha causado eso, amigos. Esos ejemplos con los que varía un poco ahora la cuestión. Bueno, y si tu hijo te sale, no sé qué, un hijo mío con una mota de polvo. O sea, francamente, ser hedonista cuesta trabajo, cuesta unos sacrificios rotundos, pero el hedonismo creó, el fenomenismo en filosofía realmente, ¿no? Bien, así que, por importante que sea ver si hay un problema de crítica del conocimiento, no de fenomenología descriptiva, sobre el carácter alucinatorio de la empatía, el carácter alucinatorio de la percepción de cosas, eso lo dejamos un poco aparcado, aunque vamos a penetrar más en este asunto inmediatamente, pero no es lo importante ahora decidir aunque es de suponer o todos estamos ya suponiendo que ninguna de esas dos percepciones se había descrito bien en las investigaciones lógicas, pero bueno, los avances que aquí se hagan enseguida vamos a tomar contacto con ellos. O sea, resumen pocas palabras, las intuiciones se reparten en aquellas donde se ofrece el objeto mismo y aquellas otras en las que sólo se encuentra una imagen de él sea del tipo que sea. Las primeras, las experiencias, son originarias o percepciones y no originarias o representaciones. Las percepciones ofrecen luego un abanico de especies que queda recogido en percepciones externas e internas. Las externas son, al menos, o bien de cosas o bien de personas ajenas en cuyo caso se prefiere el término empatía. O sea, el primer miembro de todo ese cuadro hubiera podido ser de alguna manera justamente la Forstelung, la Forstelung clásica. En realidad, aquí habría más bien que poner algo semejante ya que reservamos intuiciones, conciencia de imagen y tal, habría habido que poner algo que no fuera simplemente Forstelung, pero no tenemos un término que pueda recoger eso realmente. Es más bien decir, bueno, hablo de intuiciones, pero las intuiciones son de ampliar el primer las intuiciones son aquellas en las que o hay el objeto o hay una imagen del objeto, llamará eso intuición, entonces tengo que reservar las veras significaciones en un segundo capítulo. Lo lógico, lo más normal para Husserr sería decir Meinungen, menciones, menciones solo cognoscitivas o solo teoréticas. Teoretische Meinungen, Anschaungen, significación. Las Anschaungen divido en presentaciones, representaciones, bueno, conciencia de imagen, que es Bildbewusstsein y no, intuiciones propiamente dichas, experiencias. Hago el cuadro, no hace falta, yo creo, pero por si acaso las intuiciones a su vez siglas que digamos en Bildbewusstsein, esto vamos a llamarlo conciencia de imagen, no imaginación, sino conciencia de imagen, para no, o bien, experiencias. Bueno, estoy poniéndolo todo en plural para los servidores de edad humana, erfangen, experiencias. Y ahora, las experiencias a su vez, pues, estarían divididas en originarias y no originarias. Las experiencias originarias las llamamos en principio percepciones, van y muertes. Y las experiencias no originarias en principio las llamamos representaciones, o sea, en verde. Lo que pasa es que luego las percepciones a su vez, es pena que quizá la hubo con la mitad de ella, porque no tenía interés, por fin, las percepciones a su vez se dividen en general, en general, podemos llamarlas auto-percepciones, percepciones de cosas y empatía. Entonces, En cuanto a las representaciones, por el momento solo hemos tratado las heridas, o sea, los recuerdos, y las expectativas, bueno, el barco en el principio. Este sería el cuadro de menciones teóricas. Lo que quedan, como sabéis, fuera de las menciones teóricas, en las investigaciones se había llamado, se había puesto, se había como súper puesto aquí, y os recuerdo que se llamaba al principio, Stelung Nam, tomas de actitud, tomas de postura, Stelung Nam. Y, por tanto, estos son los actos, las investigaciones, actos objetivadores y actos no objetivadores. Objectivirete, acte, nicht objectivirete. Pero esos son términos que Yahushu se lo prefiere no emplear, porque incluso la palabra acto le parece que no es la adecuada a todo esto. Tendríamos menciones, o sea, aquí, claro, el género total sería, en realidad, Maynum, mención. Y luego tendríamos que repetir, con las Stelung Nam, probablemente algo así como originarias y no originarias, aunque solo fuera eso, repetir. Y además no sabemos cuantas son las especies de las zonas de postura. Acciones, audiciones, sentimientos, tres clases, dos, una. Entonces, eso, ámbria, discusión, música. Pero vamos, el cuadro, aunque lo haya escrito, ya no sé qué, ya bueno, es que donde empiezan a expresionar la letra, me sale fatal, pero en fin, yo creo que pasa lo que se entiende. El cuadro es un cuadro de todas las posibilidades de las vivencias, es solo de las vivencias concretas, de las vivencias intencionales, de los actos, de las llamadas actos. O sea, que encima tendríamos que decir, no, no, si ponemos el género, el último género, y ponemos ahí, herletnis, herletnis-se, vivencias, entonces la cosa se nos complica enormemente más. Y eso se hace en Ideas Unas, por ejemplo, vivencias potenciales, vivencias actuales. Y luego, claro, dentro de cualquiera de esos grupos, las vivencias que son solo momentos y las vivencias que son vivencias concretas, o sea, abstracta y concreta. Géneros neutros, plurales neutros. O sea, la complicación en ese sentido es, por una parte, perfectamente, se ve si uno aísla los actos cognoscitivos del resto de la vida. Ese es el problema. Pero si uno los aísla, el cuadro se va llenando de casillas. Y ve uno que es un cuadro enormemente más completo que el que hace Kant, no digamos el que hace Hume, no digamos el que hace Pentano, incluso Descartes, en fin, que es muchísimo más completo que esos cuadros. O Aristóteles, ¿no? Siempre queda la duda de que, como Platón, ya no supo todo, pues ya no es sistemático. En cualquier página de Platón se les puede colar una. Bueno, pues que ya sabía esto y más, ¿no? Pero, en fin, el resto de pensadores, pues no. O sea, hacen simplificaciones sobre este asunto. Bueno, en fin, de hecho, se trata de la imposibilidad del nominalismo. De momento es solo, bueno, vamos a contar con todo esto que quede claro. A ver, las experiencias, ¿eh? Y las experiencias no tienen por qué ser percepciones, ¿no? Sino, bueno, espero haberlo hecho bien, ¿no? Si se entiende algo de esas letras oscuras y tal, pues la... Bueno. Como he dicho, en realidad tiene que ser la vivencia misma, en el modo en el que se refiere al objeto, la que diga dónde hay que clasificarla. No es cuestión de que yo quiera clasificarla. No es cuestión de que yo quiera hacer nada sobre los objetos. Los objetos mismos se van a clasificar por sí solos. Y precisamente, y esta es otra de las invernosimilitudes, porque ahora no puedo comentar nada sobre Meyasu, no es tanto José María. Esto sería el traicionero, ¿no? Pero es de las invernosimilitudes del nuevo realismo. No contemos con la subjetividad. Bueno, pues si no contamos con la subjetividad, tú me dirás, a ver, por fin. Es más normal contar tanto con la subjetividad que lo digan. Bueno, yo hablo aquí de objetos y de subjetos, pero en realidad es que es lo que hay, ¿no? Tipo Jaspers, y decir, y esto que hay, pues siempre es, en realidad es Ershain, o que es fenómeno, no es cosa en sí, porque es tal y como para nosotros los seres humanos, y para todos los de nuestra misma especie, no es relativismo en ese sentido, se tienen que presentar. Es que el mundo es esto, el mundo vida, del que ya hablaremos más adelante. Pero bueno, aislemos un capítulo elemental de fenomenología elemental y cultural para poder continuar. De hecho, ahora describo un poquitín más sobre estas cosas, el sujeto de una empatía sabe que aquel a quien está viendo desde fuera se ve a sí mismo, tan por dentro como yo a mí, si no, no es una persona, no es un robot. Por eso la empatía es experiencia originaria del otro en tanto que otro, pero a sabiendas de que al otro le cabe una experiencia originaria de sí mismo en cuanto a sí mismo. Es decir, que la empatía cuenta con eso. Si la empatía dijera, yo soy lo más que cabe sobre Antonio o sobre David, pues entonces ni Antonio ni David existirían propiamente. Serían cosas externas, robots, ¿no? Más interesantes que un robot, pero no habría ni Antonio ni David. Eso va incluido en el sentido de la empatía. No es que haya que crearlo, es que si no, no es empatía, es otra cosa, es lo que hago con el eterno. Es de nada. Es experiencia originaria del otro en tanto que otro, pero a sabiendas de que al otro le cabe una experiencia originaria de sí mismo en cuanto a sí mismo. Insisto en que esta manera de hablar es sólo un comienzo de algo infinitamente más complejo, puesto que la intimidad interpersonal, ya sea en el amor, ya en el odio, aumenta la riqueza de esto que empieza siendo mera empatía hasta muy probablemente desbordar por completo los límites en que aquí la hemos captado de momento. Todos sabéis, por ejemplo, pues el verbo bíblico conocer, ¿no? La edad, no se refiere sólo a la empatía, se refiere a un tipo de conocimiento enormemente más profundo y fecundo. Y se utiliza la palabra conocer, anillo de, a yo, conozco. Por otra parte, debo confesaros que estoy en Israel más que en Madrid, por eso, pero bueno, vamos a hacer un paréntesis sobre esa cuestión. Madrid en este asunto además está invivible hoy, pues bueno, más vale. Pero bien, vamos a, paréntesis, no me meto en esas cuestiones que no afecta a la fervorología inaugural y no sé, pero además que ha habido nuevas muertes durante estos quince días que justamente tienen que ver con ello. Bueno, también quiero dejar dicho desde ahora que la originariedad de la autopercepción tiene entre sus factores de oscuridad no sólo los más evidentes, no sé hasta dónde llegan mis hábitos, por ejemplo, sino incluso al hecho de que no está dicho, esto me importa mucho subrayarlo al principio, no está dicho que sólo yo mismo sea el espectador de mi vida por dentro. Esto creo que es un elemento que añado yo, pero bueno, no voy a decir, aquí lo hicieron de cúcer, aquí no lo quiero dejar dicho desde el principio, porque ese supuesto es un supuesto que destruye la vinculación interpersonal en algunos sentidos y desde luego la relación con Dios. Debes empezar a darme sí diciendo, bueno, Dios es una monserva, hombre, puede ser, un comienzo, por así decir, un poco demasiado castizo, demasiado, en fin, entre chelich, abacano y no, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Eso no se puede hacer así. Lo cual no sólo nos retrotraería a la problemática más claramente tal de la empatía. Alguien me puede conocer mejor que yo a mí mismo en cierto sentido. Que no se atreva a decirme, lo cual que sí, me dice tal cosa, es que no me conoce. Pero puede ocurrir, puede ocurrir. No exactamente mi terapeuta, probablemente me hubieran dicho los códigos, mis enemigos. Esos son los que mejor me conocen. Y no a cualquier, yo lo veía un poco reflejado en ellos, porque en fin. Bueno, bien. Sino en especial en la posibilidad de la relación íntima, no ya con otro espíritu finito, sino con Dios. O yo qué sé, quizá la misteriosa subjetividad de la naturaleza, si hay algo así. Es el alma del mundo, las almas de las cosas, en fin. Vamos a, los poetas aquí presentes sonríen con gusto y tal. Pero no es sólo una cuestión poética, es quizá algo más que eso, en fin. Donde hay démones y donde no es tan fácil. O sea, los démones han sido expulsados del mundo. Bueno, en fin, no sé, esto no está tan claro. Bien, y así como en el primer parágrafo nos enfrentamos a la necesidad, que no explicité suficientemente, de dejar a salvo de la nefasta influencia de la actitud natural, la estimación de valores y la motivación de la voluntad libre, ahora la cuestión que surge, evidentemente, es, si no ocurrirá que situarse plenamente en el terreno de las experiencias originarias, es, dentro incluso de la esfera del mero conocer, que es la que está afectada por las secuelas de no verdad de la actitud natural, haber saltado ya a la actitud fenomenológica. Si hay una perfección mayor o menor en las percepciones, que tenemos que conservar con denodado esfuerzo en las elaboraciones intelectuales de ellas, la actitud fenomenológica no se ve cómo pueda perfeccionar aún la perfección de una, la perfección de una percepción. Si la hay, la actitud fenomenológica no puede hacer más. Esto es interesante, es también una nota de tipo historiográfico que ahora veréis, porque los fenomenólogos hace ya tiempo que dicen la vía cartesiana de esto es un error. ¿Cómo que un error? Es absolutamente fundamental, precisamente por esto. No, no, la voluntad queda a salvo en principio de la actitud natural, porque puede ser que uno tenga una idea del mundo disparatada, tal cual, pero que en el mundo su voluntad y su libertad no estén impregnadas por eso, de que uno diga todos somos unos sinvergüenzas, ladrones, tal, y tú algo, algo, lo que estés haciendo, o sea, no solo no robar, sino sacrificar toda tu vida por alguien, ¿no? Puedes ser tan burro que no te hayas dado cuenta de que lo estás haciendo. Da igual, porque vas a ir al cielo, aunque haya sido burro, eso da igual, pero puede pasar. O sea, que yo tenga una idea de la humanidad absolutamente lamentable y que, sin embargo, no me porte como si la tuviera. Pero, ¿y si en el terreno de las experiencias originarias, de las percepciones, hubiera algo que fuera perfecto? Eso no podría tocarlo, un cambio de actitud. Por lo tanto, tendríamos no solo la voluntad, no solo el sentimiento, por lo menos en algunos de sus fenómenos o algunas de sus fases, que aún no hemos analizado aquí suficientemente. En el primer párrafo del otro día, bueno, sí, tenía interés o tenía gracia, pero no era un análisis hasta el final, era solo un comienzo. Pues aquí nos pasaría que, claro, por eso, el problema de atenerse a las experiencias originarias no es solo seguir la orden que nos dirige la idea de la auténtica filosofía, ni siquiera es obedecer a un precepto moral, sino sencillamente es una finalidad inmanente al conocimiento mismo. Esto es de extrema importancia. Atente a las experiencias originarias. ¿Qué pasa? Que es que ya me he vuelto filósofo. No, no hace falta. Es que estoy oyendo la voz de la conciencia moral. Bueno, a veces hace falta, pero otras no. Sino que en mi propio comportamiento cognoscitivo hay una, bueno, ahora se dice, una teleología, que ya hemos observado otras veces, pero que es absolutamente fundamental. Es una finalidad inmanente al conocimiento mismo. El atenerse a las experiencias originarias. Y si no, haz la prueba, ¿verdad? Sal a la calle procurando no tener experiencias originarias. Y no es lo que te pasa. Es que no puedes moverte ni por la acera, ni por la acera, no hay manera, no es posible. El conocimiento, muy pronto, comprende las limitaciones, las ilusiones, las interpretaciones sesgadas, excesivas o demasiado pobres, que lo invaden por todos lados. Y esta conciencia de imperfección suscita la reacción de procurar acabar con ella cuando de veras nos importa un determinado tema. No cuando nos volvemos fenomenólogos, sino cuando de veras nos importa un determinado tema. Cuando se trata de una cuestión de importancia vital, pero solo en sus aspectos cognoscitivos. No me vale ningún testimonio. No, es que yo te juro, no, sí, tú me juras, ¿y qué? No, no, no vale. No, 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 es que yo te voy a enseñar la verdadera historia de no sé qué para que tu actitud respecto de cambien. Mira, no. Se trata, por tanto, de una teleología inserta en la índole misma del conocimiento. No ya en la naturaleza del sentimiento y la voluntad, aunque es evidente que ese impulso teleológico propio moverá la acción y podrá ser estimado como valioso de suyo. Pero es que en esto, precisamente, no es Husserl el primero. Lo que mencioné, Leibniz, Plentano, Husserl, han hablado de esa teleología inmanente. Pero es que esa teleología es muy importante. No puede uno empezar diciendo, bueno, el conocimiento entero cae bajo la actitud natural, no porque hayamos nacido ahí, sino no sabemos cuándo. Esto que discutimos un poquito el día pasado, que es de enorme importancia. No, no solo. Dejo dicho, pues, que esta situación abona la imposibilidad de prescindir de un sector esencial, no de la meditación cartesiana, de un sector esencial de la meditación cartesiana sobre la duda, cuando se entra en el dominio de la fenomenología pura. O sea, no es que, a ver, este pedazo de Descartes me lo apropio y ya está. No, en absoluto. Pero la teleología que guía la meditación cartesiana, evidentemente, es una teleología que se conserva en todo sujeto de conocimiento. Y, por tanto, el teórico, el fenomenólogo teórico, no puede negarse a eso. Ciertamente, digo, es el sector esencial de la meditación cartesiana. Ciertamente que se hace, dentro de la fenomenología, con armas de las que no se proveyó prudentemente el mismo Descartes. Porque, ante todo, una experiencia originaria no es, en modo alguno, una intelección matemática. No tiene por qué serlo, en absoluto. Bueno, de hecho, estamos viendo, aún no hemos hablado del entendimiento, estamos hablando sólo de la, digamos, la sensibilidad, dicho, como el término que se utilizó en las investigaciones lógicas, la signishkeit. Bueno, la significación y luego, pues, la signishkeit en general. Pero el entendimiento no ha entrado aquí. Y ni siquiera es verdad que haya una única forma de la experiencia originaria. O sea, la experiencia originaria, desde luego, no es la intelección matemática, hay sólo ella, pero ni siquiera es verdad que haya una única forma de la experiencia originaria. Que suministraría, entonces, el patrón con el que medir en general la fuerza de todo conocimiento. Esto es esencial porque en las investigaciones, volvemos a recordar lo que ha pasado, ¿no? Lo que se dice es que en el fondo sí que hay ese patrón. Porque la cosa misma tiene que estar dentro del acto de conocerla. Y eso sólo ocurre en la autopercepción. Y que, por tanto, toda percepción que no tiene eso no es en realidad una percepción. O sea, que no podría hablar de percepción originaria. Vamos, de intuición originaria, de percepción. No podría. Percepción externa, no. Propiamente, yo digo, bueno, sí, es que no es un recuerdo ni es una expectativa. Debería seguir llamando si quieren ustedes percepción, pero es que no es originaria. Entonces, claro, eso aquí no. Francisco, la experiencia originaria es en el sentido pasiva, fundamentalmente, a ver, a ver, sí, vamos a decir que sí, con más miedo que vergüenza, de lo que se puede hacer. Sí, en principio, sí. Ya hubo factores de esto la semana pasada que también dijimos. Pero bueno, vamos de momento a continuarnos. La pregunta quizá anticipa demasiado sobre lo que se puede hacer. Aquí, en la fenomenología, es esencial que hemos descendido al terreno de las intuiciones aún no intelectuales y que en él hemos hallado al menos tres clases de experiencias originarias. Yo mismo las encuentro ahora sin conciencia de haberme trasladado de una actitud natural a otra actitud no natural, no primigenia, aunque sí fundante. Lo cual renueva la problemática decisiva que ya abordé en el primer parágrafo de esta investigación. Yo no he hecho ese cambio de actitud, simplemente he presentado aquí una teleología inundante al conocimiento y sobre todo, ahora voy a decir más cosas que son muy importantes para esto. He reconocido que una cosa, una DINC, no se puede percibir más que de determinada manera y que eso es la experiencia originaria que hay de ella y que si hubiera otra experiencia originaria que no fuera esta, la cosa no sería una cosa. Eso es lo que resulta absolutamente fundamental. Bueno, estamos haciendo este duro juego de decirle a Jussel, hombre, no insiste usted tanto en el cambio de actitud y sea prudente porque ya tenemos bastantes cosas que se nos están escapando fuera de la necesidad de un cambio de actitud. Ese cambio de actitud tiene que hacerse, sobre todo a propósito, yo que sé, de tantas cosas como son la moda, las teorías que pululan, bueno, eso sí, una cosa es eso, o sea, por ejemplo, aceptar que, como hemos dicho mil veces, la física es la filosofía y se ha terminado. Bueno, hombre, una cosa es eso y otra es que si entramos en el terreno real de las descripciones, no se nos puede estar diciendo todo el tiempo la experiencia entera está bajo, pene, sea más cuidadoso porque usted mismo nos ha dado recursos, estos que estoy ahora recordando, que desde luego no son meyasú para nada, pero que son recursos de los que en realidad no se puede prescindir, o sea, cuya crítica fuerte sería esto, la combinación con la acción, si el conocimiento puede prescindir de intereses de orden práctico y tal. Eso es muy grave y hay que verlo con mucho cuidado, incluso, os puedo recordar porque es una cosa en la que normalmente no nos hemos metido, que esa fue la razón, por ejemplo, por la que Marx renuncia a esta clase de análisis. Error radical puede ser, pero hay que tenerlo en cuenta. estamos viviendo de Hegel y tal, se puede explicar mejor ese error radical, pero no se puede simplemente obviar el problema de la combinación de la acción, si queréis, del trabajo, de la acción, ya que sea, la primordial, con todo este campo de fenómenos. Tampoco, evidentemente, no se puede decir desde el principio todo esto es ideología y nada más. Hombre, eso ni hablar, claramente, eso es absurdo. Para saber qué es ideología tendría que no ser ideología o fin. Eso ya es simplemente una especie de círculo de relativismo evidente. Una cosa es eso y otra es entrar Marx, Kierkegaard, Blondel, etc. En esos otros problemas por los que, como se veró otras veces, decía aquello Michel Henry que Kierkegaard y Marx eran los únicos pensadores cristianos del siglo XIX. Eso es probablemente lo que decía en parte por esto porque tener en cuenta la acción real es importantísimo. Eso no está modificando los cuadros que voy aquí presentando, pero es verdad que echa una sombra problemática, claro, en filosofía uno tiene que empezar por algún lado, a mí siempre me ha gustado muchísimo eso de Kierkegaard, bueno, habría que decirlo todo a la vez pero no se puede entonces y tampoco se puede proceder deductivamente, se procede pues como se puede, o sea, un poco que es lo que ya está en Platón desde el principio, de Teto, cuya conclusión he comentado muchas veces con vosotros o con círculos semejantes, análogos, ¿no? Si uno dice algo en concreto tendría ya que saberlo todo para poder decir esto, pero para poder saber todo tendría que saber la parte antes que todo, entonces, así termina el Teto una especie de advertencia universal de vivir, señores, piensen, anímense, venga adelante y tal, pero no construyan su ontología a los 18 años, ¿no? ni a los 70, quizás desde el otro mundo sería mejor, ¿no? pero hay unos versos de un apuro que no creo que pueda recordar pero no quiero dejar de mencionar siempre a un apuro. ¿Qué es lo cierto? Pregúntaselo a un muerto, no responde y entonces lo que se siente es el que no me acuerdo o sea, ¿qué tendría que ser? Ah, no, la verdad se esconde. ¿Qué es lo cierto? Pregúntaselo a un muerto, no responde. La verdad se esconde, dice el interlocutor. Eso es una de estas advertencias curiosas que no se pueden obviar. que es una protesta sonora de, ah, no, de nadie. Yo oigo protestas pero no aparece aquí el autor de la protesta. Igual es Rafa que como son residenciosos está ahí enfadado pero eso no me pega. Sonidos, trompetazos de esto. No, no, no. Eso ha sido peor en un trompetazo, Rafa. Aléjate de aquí, pero bueno. Y bueno. En fin, lo que Marx no dice es lo que lo hizo Lenín de la verdad más patosa del mundo. Pero en fin, dejemos eso al lado. Bien. Como se deduce claramente no es pues necesario que las ciencias que se refieren a la realidad del mundo queden atrapadas en cada una de sus tesis en la actitud natural. ¿Podrá la fenomenología aceptar un repertorio indefinidamente amplio de verdades descubiertas en las ciencias sin necesidad de aplicarle su peculiar reducción? Este es un resultado poco husserliano pero perfectamente justo de nuestra indagación. Pues es que de antemano yo no puedo decir cuáles entre las verdades de las ciencias pueda yo transportar prácticamente, debería aceptar, deberá aceptar la filosofía un repertorio indefinidamente amplio de verdades descubiertas en las ciencias. Quizá mal expresadas en las ciencias pero lo que no puedo es lanzar una hipótesis radicalmente decepcionante sobre ese hipótesis. por lo que acabo de decir la teología inmanente permite que haya realmente experiencias originarias de estilos diversos. Ciertamente como muchas veces lo que tomamos como modelo es la física o la biología ahí es probable que no encontremos muchas de estas verdades que podamos tal cual traducir. En cambio si nos referimos a la psicología la cosa puede cambiar. No necesariamente el mejor terapeuta es el fenomenólogo. Aunque se han aplicado uno de mis amigos alemanes más especialista en Michel Henry es en realidad se ha vuelto una especie de terapeuta según la filosofía de Michel Henry. Bueno no quiero insistir en eso pero si me interesaba mucho decir cuando hacemos esta división que parece muy elemental nos encontramos con elementos que no podrían caber en principio en la contaminación que supone la actitud natural porque si cupieran en ella no habría manera de limpiarlos de salvarlos no no verum in de sui et falsi quizás sea un repertorio muy pequeño quizás haya términos que se apliquen muy mal a él pero conviene reservar algo que yo aquí lo pongo bajo la idea de que la vía cartesiana hacia la fenomenología es del todo imprescindible vamos no se puede saltar si usa Raúl presentó así no aquí en Ideas 1 sino en las meditaciones cartesianas en los 70 años en el momento de la jubilación y en la sorgona presentó bajo la imagen de Descartes su propio trabajo sabiendo muy bien que una intuición originaria no es una intelección matemática sabiendo muy bien que hay intuiciones originarias de muchos tipos hombre eso querer yo corregirle la plana ahora a Juse bueno esto de la vía cartesiana mejor lo tachamos o lo dejamos fuera eso es completamente imposible por razones esenciales bueno por eso como a mí me gusta siempre hacer esta especie de butad final digo por cierto salvado un núcleo en el esfuerzo primitivo de la filosofía cartesiana es mucho más que un núcleo lo que se ha de salvar también de por lo menos la filosofía de Sócrates y la de Platón si es que no también de la de Epicuro Antístenes Aristipo y Pirrones de escéptico vamos a ver si dejar puedes meter a la mitad de los grandes clásicos cuidado esto no se había enterado de esta distinción de la actitud natural y actitud fenomenología bueno vamos a ver ya os he mencionado antes como para Aristipo por desgracia tenemos muy pocos textos lo he subrayado muchas muchas veces pero tenemos la suficiente dorsografía para saber que Aristipo no creía de ninguna manera que hubiera que meterse en la explicación causal del conocimiento de cosas y por tanto de personas el verdadero hedonista no puede estar todo el tiempo preocupado por si a un amigo le pasa no sé qué o no porque eso es tomarse demasiado en serio lo que la percepción misma no da lo da la vida cotidiana lo da quizá la mitología lo da lo que haya resultado de la cultura griega pero es una operación salvaje imposible todo lo que queráis pero que apunta a ciertos temas que son muy importantes que es lo originario realmente ahí vamos a ver bueno bien segundo parágrafo si lo permitís tengo aquí caramelos que levantan el ánimo y cosas de estas cosas ando egoístamente preocupado porque ya no venga nadie un día el seminario se termina imbeleza mejor dicho entonces el segundo párrafo lo he titulado esto no está por ejemplo en el texto que hace tiempo que tiene Ana la imaginación como conciencia no ponente antes de seguir adelante hay que aludir esta es otra de las hayalgos extraordinarios de Husser que parece muy obvio pero que resulta que no lo era y que incluso fue mal descrito aunque se presentó por primera vez en las investigaciones lógicas pero no está bien descrito en ellas hay que aludir al hecho masivo de que todo este conjunto de vivencias cognoscitivas se dobla en cierto sentido en la peculiar conciencia neutral que en general denominamos imaginación hay una modificación vamos a usarlo así una modificación de neutralidad no que la neutralidad sea lo originario y lo vamos a llamarlo justo lo llaman así tético ponente lo secundario eso que le hemos partido de bueno yo yo no me creo nada yo no no ya estoy diciendo yo no me creo eso es tético y no hay manera de escapar de eso pero si cabe y eso evidentemente pues el novelista tal hay un error básico de Freire en esta cuestión cuando dice bueno cuando estamos en el terreno de lo que Husser llamó imaginación en este sentido muy fuerte estamos en un terreno en el que no hay referencia solo hay significado por Dios es un error monstruoso claro que hay referencia lo que pasa es que Don Quijote bueno Freire diría no existe y un amor diría existe más que yo o sea señor Freire una prudencia claro claro que hay referentes pero el término central es como si pero es un término de difícil aplicación vamos a ver toda todo todo este conjunto se dobla con la conciencia neutral con la imaginación en el sentido nuevo fuerte que tiene en la fenomenología de Husserl vamos a ver si lo presento bien porque esto es complicado y es una innovación muy importante que además es decisiva desde el punto de vista antropológico artístico incluso filosófico por razones que inmediatamente se van a ver no puede haber una crítica del nominalismo si no hay esto supondremos desde luego que la imaginación hay que ahora usarla con esta es la conciencia neutral o sea ni afirmativa ni negativa ni ponente de valor ni no ponente de valor por eso si queréis ficción no esto que por ejemplo pues subir el fictum bueno pero no lo veo yo creo con tanta amplitud como Husserl ya lo había descrito supondremos desde luego que la imaginación deriva de alguna manera de la experiencia y de cuantas variantes vivenciales suyas acabamos de enumerar en definitiva aceptaremos que la imaginación o sea la conciencia neutral no está a la base de la conciencia que pone sus objetos en la existencia la conciencia tética tesis posición es exactamente lo mismo cesis en griego que posición en latín esto sería no posicional no tética es preciso mencionar la imaginación antes de entrar en el problema de las eidéticas porque sin su función estas no habrían jamás surgido en efecto solemos hablar únicamente de experiencia e inteligencia sensibilidad y entendimiento experiencia e inteligencia pero la verdad es que para captar y ahora vamos a ver que esto es lo esencial del capítulo que quizá hoy no nos dé tiempo a verlo sino ya la próxima vez para captar la contingencia de una presunta realidad y al mismo tiempo como veremos de inmediato su eidos contingencia y eidos de cualquier realidad es imprescindible imaginarla en otro lugar y en otro momento imaginar es para decirlo como buenamente se puede poner como sí pero no poner decididamente lo que se llama variación eidética después pero que es simplemente vamos a ver yo tengo aquí un objeto de experiencia ¿por qué lo llamo a este objeto? lo llamo individuo lo llamo en realidad lo estoy llamando objeto contingente la contingencia no se ve la contingencia se piensa no pero para poder pensar la contingencia es preciso que casi sin que nos demos cuenta hayamos imaginado no recordado no esperado imaginado a ese objeto en otro lugar y en otro momento y por tanto podemos decir no está aquí y ahora aquí y ahora sí pero no necesariamente sino contingentemente no se capta la contingencia en la experiencia se la capta en la inteligencia pero mediante la imaginación si yo soy capaz de representarme a cualquiera de nosotros incluso en otro tipo de vida en otro de nuevo un amuno un yo ex futuro mío vale pero para eso si no tengo imaginación no 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 yo es que como ya tengo recuerdos de algo entonces veo que no 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 el recuerdo solo o la expectativa sola no valdría para poder decir esto es una realidad contingente yo mismo soy contingente bueno para hablar de yo mismo simplemente esta botella esta mesa esta aula este objeto las múltiples y primordiales vivencias téticas todas las que hemos descrito hasta ahora lo son tienen un paralelo en estas otras vivencias no ponentes no téticas sino que imaginan las cosas cuidado no las imágenes de las cosas sino las cosas mismas o sea la imaginación no es la Bildbewusstsein no es la conciencia de imagen es la cosa misma por así decir desrealizada porque la tomo en su identidad y la traslado imaginariamente donde no ha estado nunca ni va a estar o a cuando no está no estaba ni estará incluso un no lugar no necesito por qué representarme claramente un lugar que tenga que ser un lugar existente de alguna manera no nada de eso imaginan las cosas como existiendo como si existieran como si en otra localización tempo espacial lo forzado de las expresiones que estoy usando manifiesta que para la conciencia neutral la que no es ni afirmativa ni negativamente tética no son nombres adecuados ni el de imaginación ni el de fantasía pero tradicionalmente se ha utilizado ambos para la ficción es la fantasía la que me lleva es la imaginación la que me lleva no pero si es cuando esta misma realidad puedo fingirla fantasearla imaginarla en otro lugar y en otro tiempo que no tienen por qué existir solo entonces puedo pensarla como contingente sino no el riesgo del término de imaginación es la confusión de esta conciencia no posicional con la experiencia de una imagen de alguna cosa no se trata de una imagen Bild Bild de Wustza ese tipo de conciencia doble especial eso ya se ha señalado el riesgo del término fantasía es semejante porque la palabra se refiere habitual y generalmente a cualquier representación de las cosas cuando está claro que justamente no es eso lo que lleva a cabo la conciencia neutral y ahora un recuerdo Lucius Aneus Seneca supongo se quiere añadir esto es grave no sé es participante terriblemente venido ciertamente de un comósito que no sea sereca mismo estos nombres si usáis yo voy a tener que usar alguno también y profesional para no ser identificado porque lo de la barba no me ha servido todo el mundo me ha reconocido menos un académico un académico no me reconoció probablemente dada su edad y tal pues no sabía quién pero el resto de la humanidad no se ha sentido engañada ni yo mismo bueno pero a lo que iba ahora precisamente el capítulo en el que nos quedamos de la quinta investigación lógica muestra muy bien claro lo que yo no puedo decir es cuando tengo aquella proposición de Brentano toda vivencia o es toda vivencia teórica o es una presentación o tiene a su base presentaciones no sé yo si eso fuera lo que ahora estoy yo describiendo lo que en realidad creía Brentano creía Descartes se empezaría por la conciencia neutral y luego añadiríamos un juicio o no y podría uno quizá vivir en la conciencia neutral hasta respecto de sí mismo todo el tiempo lo cual no es vivir en un sueño ni es vivir en el límite entre la realidad plena y la no, no, no es un disparate sencillamente no ni pasa tampoco que por ejemplo una percepción tenga que tener una presentación y luego un juicio encima porque resulta que el juicio es exponente y la presentación es un oponente yo no puedo mezclar la no posición y la posición en la misma evidencia eso era lo que se defendía en ese capítulo tan bonito cuya traducción nos paramos el año pasado en la quinta investigación y es enormemente instructivo porque Husserray utiliza todas las posibilidades para tratar de entender que sea importante decir que hay una presentación a la base de todo pero a la vez es para desconstruir por completo la noción originaria de Descartes y de Brentano sobre ese tema y aquí eso se repite el problema si yo utilizo fantasía es que claro da la impresión de que entonces lo que estoy diciendo es no la conciencia neutral está a base también ahora o sea en este momento yo podría hacer una inversión a la conciencia neutral de todos vosotros en realidad eso no es del todo posible ya no se trataría exactamente de conciencia neutral esa modificación de la percepción pero esto es un tema muy delicado de fenomenología y me lo discutirían muchos fenomenólogos quizá menos viejos que yo pero fenomenólogos esa modificación no sería la modificación de neutralidad porque yo no puedo llevarla a término la modificación que sí puedo utilizar es la que me remite a lo originario por tanto es la que me dice cuidado esto son empatías y las empatías son dudosas tú ya no dudas estas cosas son todos tus amigos aquí no hay ningún enemigo extraño y peligroso ya no dudas de eso pero ten cuidado una especie de advertencia o sea puede ser que yo me esté dejando llevar en la percepción digo oh os conozco a la persona perfectamente no sé qué no sé qué pues no sé pero a Jason o a Juan Luis Romero pues no tanto y entonces a lo mejor no no la modificación no sería la modificación de neutralidad sería una peculiar modificación que me llevaría a pero qué es aquí lo que está originariamente dado y lo que no y eso es sólo una modificación digamos de crítica del conocimiento pero no es de repente yo puedo convertir esto en la conciencia neutral de todos vosotros ¿no? como sabéis este es un caballo de batalla de muchos artistas porque precisamente las nivolas de un amuno querían ser una especie de algo parecido a esto variaciones de mí mismo pero donde las ficciones sean más poderosas que yo ese famoso tema que otro día recordábamos y que os acordáis muchos de vosotros claro que en un momento en que esa fuerza de las ficciones pues a este señor lo ha suicidado su difunto padre una expresión realmente dramática de la complejidad que puede tener todo esto pero por qué es que no ha sabido digamos reducir a lo originario pero claro el novelista está haciendo una especie de percepción como si de Don Quijote por puerto lápice por tal por cual ya pero no es una modificación de la percepción está está presentándose en la modificación de neutralidad una cosa misma y hasta un presente que no está presente aquí o sea es un lío fenomenal aquí risío y tal eso hay que describirlo con muchísimo cuidado porque la vida de la conciencia admite eso pero eso no tiene teleología ninguna eso es un disparate eso es estar al borde de la locura todo el tiempo que un hombre se pueda meter en el terreno de la imaginación y casi no salir de ahí no tiene un papel absolutamente fundamental en la inteligencia tiene un papel teleológico absolutamente fundamental si no fuéramos capaces de esa variación imaginar donde queda la esperanza donde queda nada ni siquiera la noción de contingencia es decir las modalidades tienen ahí su base no en otro sitio creo que es absolutamente esencial la imaginación opera solo a partir de recuerdos también a partir de recuerdos también o sea en realidad es un es un cambio que puede afectar que puede afectar a todas es decir don Quejote recuerda entonces la modificación de neutralidad yo llevo a cabo puede sobre el recuerdo puede intervenir de esa manera aunque más bien en realidad lo que sería es los personajes de ficción tienen recuerdos tienen empatías tienen como si de ninguna manera pasan al otro nivel donde aunque puedan influir en mí más que las personas reales Héctor puede tener un peso sobre una vida enormemente superior o Aquiles no digamos para Alejandro y hasta para Napoleón y hasta pero bueno Aquiles o Héctor pueden tener un peso decisivo un significado decisivo precisamente en tanto que personas que no las pongo en la realidad o sea puedo decir si Héctor si encuentro el cadáver de Héctor la Ilíada bajaría de tono en su significado en su presión cultural sobre nosotros probablemente ya no sería lo mismo Héctor igual me han contado mal la historia de Héctor no no Héctor es lo que dice la Ilíada punto no a ver no pero es que aquí me encontraba con que Héctor le faltaba el brazo izquierdo entonces ¿dónde están sus combates? no 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 eso no se puede parece claro son temas en realidad bastante elementales pero muy complejos ¿eh? ahí entra el día de la posibilidad de lo posible entonces la vida humana desde luego que sí desde luego que sí lo que la ética la alteridad tampoco es imposible desde la imaginación desde luego que sí hay versiones de esto vamos a empezar por lo de Francisco ya que está antes que lo que ha dicho Ángel lo de Francisco es muy fuerte porque por ejemplo de nuevo vuelvo a una moda la imaginación representa un papel esencial en la empatía dice Unamuno porque yo lo que necesito es de alguna manera complementar lo poco que sé de otra persona con todo eso otro que me permite enamorarme ir detrás quererla etcétera y eso nunca va a pasar de un terreno que tiene un componente muy fuerte de imaginación en Unamuno es mucho más importante todavía el tema porque significa la personalización posible de todas las cosas y recordáis siempre que yo una de las cosas que Unamuno me parecen fundamentales es eso de si yo no siento dolor hasta por la última estrella yo no me he enterado de lo que quiere decir la palabra Dios no es una prueba ni nada de eso yo me voy a extraer algunos de esos sonetos me demuestras que Dios existe canalla sinvergüenza blasfemo bueno pues esto sería una vertiente un poco de eso a Unamuno me parecía enormemente fundamental no exactamente quizá en el mismo sentido que Husser pero claro también porque es eso que yo no veo la otra personalidad completa la que me niego a pensar que ninguno de vos es un robot no es que aunque eso pueda entrar en mis posibilidades pueda luego hacer una novela de ciencia ficción o pueda pero no es eso no es eso la ética la alteridad es esencial tiene un componente esencial de imaginación incluso para muchas más cosas por ejemplo estos días que hemos tenido en todas estas devastaciones y salvajadas que se están cometiendo por el mundo la gente es heroica en la medida en que consigue imaginar las torturas a las que puede ser sometida por ejemplo estoy en el fondo de no sé qué armario escondido oyendo bueno no me voy a meter en eso de decir Dios es grande mientras le voy a ser un niño porque es un poco fuerte pero estoy ahí metido en un armario oyendo eso el héroe no es aquel que no tiene imaginación está inalguido no a mí no me han descubierto no precisamente es que está imaginando todas las posibilidades que le pueden sobrevenir y como he dicho hace mucho tiempo en la teoría del dolor que he presentado en realidad lo peor del dolor es lo que imaginas que puede venir y que aún no ha venido y por tanto hay un componente esencial en la resistencia moral para que tú no es que engrandezcas es que lleves a su verdadera medida lo que aún no ha ocurrido pero como posibilidad claro que puede ocurrir sino la bondad misma sería bueno y si ciertamente la posibilidad eso hay que entenderlo de varias maneras porque muchas veces las posibilidades están como muy diseñadas en lo que estoy ya realizando o teniendo delante y otras veces no es decir para poder tener posibilidades en serio tengo que apartarme de lo que parece que es la vía que ya he emprendido y que no tiene más vuelta de hoja usted ya emprendido este camino ha hecho esto lo ahora ya para usted es imposible bueno a veces sí y a veces no entonces eso es sabéis que se ha utilizado eso mucho porque una cosa es potencia próxima potencia lejana eso pero incluso la posibilidad existencial y la posibilidad que en realidad no lo es yo no puedo convertirme en un dinosaurio vale bien me acuerdo pero sí puedo convertirme en un canalla pero vamos como la copa de un pino o en un santo o en un no 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 usted ya ha empezado por aquí no me diga no se desvíe no mire eso no es falso hay muchísimas cosas que ya me son imposibles pero otras que casi se diría que son imposibles me son posibles claro tiene su riesgo evidentemente porque eso lo traté una vez no es la cuestión de lo que es las tentaciones como digo en un momento que es verdaderamente no hay derecho a que las personas seamos sometidas después de todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos hecho que te pueda venir una tentación monstruosa es que en fin la cuarta tentación de Cristo de Kassansakis que ya está bien con lo que hemos vivido en fin que haya cosas que ni se me ocurran bueno se me ocurren y no me gustan nada más de normal pero lo malo es que se me pueden ocurrir y se me ocurren para bien y para mal en ese sentido poder imaginar el mal posible sin devenir mal eso es un poder de la imaginación ciertamente o sea que lo posible o imposible en la vida humana admiten varios sentidos porque hay posibilidades que es que están ya prácticamente puestas casi en acto por lo que ya he hecho no puedo prácticamente contenerlas expectativas inmediatas que se van a realizar y otras en cambio no es un término que no se aplique igual a la vida que a las cosas y que no se puede decir bueno simplemente es el tema de las potencias no no cuando interviene la libertad eso francamente no es que este tío se ha salido de repente de su carril ya pero es que eso es posible me dio susto que nos ha dado que me tiene una interacción es que a mí me parece lo que estás diciendo esto es parte de tu libro de la fenomenología a mí me parece maravilloso o sea lo que estás haciendo es esta nos estás llevando a la posibilidad que hay incluso a otro mundo que bueno es que hay muchas cosas ahí me parece que somos muy 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 como decir cuando uno está en un sitio que es bueno para ellos somos muy afortunados que tienes que estar distiniendo esto aquí pero hay una cosa sí aparte de eso que tú dices que con la neutralidad de la paginación a la cosa misma tal que nos está dando la estamos llevando a un lugar lo estás estás más o menos y más o menos no entiendo mal justificando la variación la idética y por ahí y la estás llevando a un lugar donde no he estado nunca donde yo justamente entendiendo esto así como te estoy diciendo lo que quería decir así para que supieras que lo estoy entendiendo yo diría que es la vamos a llevar a donde siempre ha estado no nunca ha estado sino siempre porque lo que estamos haciendo con esta dando su su idea su esencia la cosa lo que es en verdad es privándola de la actitud natural como cosa concreta limitada y como eso que nos está obligando a tener contacto con ella desde un mundo muy limitado entonces la estamos descosificando tal y como se nos está pareciendo y estamos dando más importancia al lugar donde la estamos llevando a su contexto a su mundo a su alrededor al medio que a ella misma esto es y por eso dices que si cambio el modo de conocimiento cambia el objeto el modo de conocer el modo de darse es lo dado ahora más que eso que hemos encontrado porque la estamos llevando perdóname que me insista a donde siempre estamos sí esa es una relación extraordinariamente interesante porque tú imagina que dijéramos la variación idética para poder entender la contingencia de algo utiliza como su horizonte el mundo por tanto no sale de ahí es que esto es contingente porque podría estar en otro sitio pero en el mundo en otro momento pero en el mundo y tú estás diciendo algo que es esencial para la propia actitud fenomenológica la cosa como tal podrá ser luego lo analizo aquí ya para el próximo día podrá ser de tal manera que no se mede nunca originariamente hasta el final pero eso no quita nada a su contingencia y su contingencia no es el horizonte del mundo y por tanto a lo mejor hasta el sentido de la contingencia de la cosa podría variar de alguna manera y eso sí que ha estado mucho mucho en la imaginación de la filosofía platónica por ejemplo toda cosa tiene su modelo en la divinidad en el plan de ahí es donde está el ladero modelo por tanto sí es una contingencia ha venido aquí y tal ha salido de la causa pero eso no quiere decir que no tenga una conexión con la cosa ese es un tema extraordinario te agradezco mucho que lo hayas recordado porque es fundamental no es solo un tema para eso un poeta que quiere saber no, no, no sino porque y donde han estado realmente las cosas donde están en la vida pero la vida incluso con Mishana la vida es la vida absoluta no únicamente y eso no quita que las cosas sean cosas es decir que no se puedan dar de otra manera sino únicamente que el horizonte al que las debo llevar no es esto es una cosa muy de Jaspers pero no es el horizonte limitado del mundo que parece inmenso no, es mucho más inmenso el verdadero horizonte eso es lo mejor de toda la filosofía de Jaspers en realidad probablemente pues es una observación muy 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 importante yo creo difícil de incluir desde el principio en las descripciones estas básicas pero muy importante dice Francisco que abusando de la paciencia de Ángel ah sí bueno no esto ya lo hemos oído es verdad porque ahí sí que decíamos también claro que el conocimiento del mal sin volverte tú malo supone también una distancia muy peculiar no es exactamente esta porque tienes que conocer el mal tal como es o sea pero no llegas tampoco a la profundidad del asunto o sea tú puedes decir para que un tío de huella un niño gritando que Dios es grande francamente vamos a echarle imaginación pero es que o sea me falla es que no puedo por más que lo intente ahí hay algo que sé que me supera por completo gracias a Dios a ese mismo Dios al que menciona de esa manera ese tío pero bueno es completamente y eso es es terrorífico ciertamente porque las posibilidades del mal aunque jueguen con las del bien de alguna manera pero por otra parte se van a un terreno en el que lo diabólico es que claro son cosas demasiado importantes pero tenemos tenemos que seguirlas tratando con paciencia en un círculo como este como podamos iremos dando pequeños pequeños mordiscos al enorme problema problema pero sí 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 eso bueno llegará el momento porque lo que voy a poner aquí sobre Scheller es más bien poco aunque es precisamente de esos círculos sobre todo donde lo he cogido pero seguro que ahí hay una ampliación porque en Scheller Max Scheller vio muchas de estas cosas de las que estamos ahora hablando y las mete de un modo o de otro a veces pues eso tan asistemáticamente y tan que cuesta un trabajo enorme desenstrallar eso aquí tenemos a un hombre que se ha tenido hacer una tesis sobre Scheller cosa ya realmente inaudita lo tenían que contemorar de algún modo porque es que eso es algo verdaderamente extraordinario bueno vamos a ver son las ocho y cuarto y ahora pasaríamos al tercer capítulo que mejor no iniciación a las eidéticas todo este problema de cómo con este amparataje intentar ser nominalista que no se puede de ninguna manera lo cual es muy importante también para ver que la esfera del entendimiento montada sobre la esfera de la sensibilidad pues claro es todo un terreno de experiencias originarias que no hay por qué explicar con esas autopercepciones formándose a sí mismas y tal que hace 15 días no hace un mes ¿no? teníamos delante la primera sesión que hicimos ¿no? antes de esta de esta lectura del libro entonces nos vamos a parar aquí si os parece ¿no? 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 ¿no?